La falta de transporte público en Guatemala está obligando a miles de ciudadanos a buscar alternativas como mototaxis y taxis colectivos. Estos colectivos se caracterizan por ser vehículos cuadrados, llamados cubitos, a menudo decorados, con luces LED, calcomanías y música a alto volumen. Sin embargo, los conductores de estos vehículos frecuentemente no respetan las señales de tránsito y sobrecargan los vehículos, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. Hace unos meses, Canal Antiguo informó sobre denuncias de usuarios de taxis colectivos que reportaron múltiples asaltos y situaciones peligrosas. En este contexto, consultamos al director general de la Policía Nacional Civil, David Boteo, sobre los resultados de una operación policial en Misco. Boteo señaló que estos taxis piratas, conocidos como Sion, han estado involucrados en varios delitos, incluyendo robos y sicariato en el mencionado municipio. La circulación de estos taxis piratas o fantasmas se intensificó durante la pandemia. Pese a los operativos y sanciones implementadas por las autoridades contra los pilotos descubiertos en estas actividades, los ciudadanos continúan utilizando estos servicios a diario, sin ninguna garantía ni protección, aduciendo la falta de transporte adecuado en la ciudad. Este tipo de personas que conducen este tipo de vehículos piratas, por ejemplo, dos que fueron, uno de ellos en las charcas en el presente año, otro en la Carolingia, otro en el sector de la zona 11 capitalina asaltando, y otro que hace el fin de semana a bordo de ese vehículo se transportaban los sicarios que asesinaron a varias personas y dejaron otra serie de individuos heridos, ha derivado de que estos hechos como antecedente a esas actividades criminales se van intensificando ese tipo de operativos policiales. Mientras que Amilcar Montejo, director de comunicación de METRA, dijo que solicitar una licencia para taxis es muy fácil, pero la mayoría de dueños dan el carro en alquiler y ahí empiezan los problemas, porque infringen el reglamento de tránsito y cometen ilícitos. El reglamento de taxis o el proceso, por ejemplo, dentro de la ciudad de Guatemala, para poder obtener una autorización de taxi, es lo más fácil que hay a nivel centroamericano. Es bastante barato y es en un tiempo dentro de toda la república. Nosotros como ciudad de Guatemala tenemos un tiempo de lo más corto posible para que puedan obtener su autorización. ¿Qué sucede o qué hay con estos vehículos que son piratas? No digo todos, pero en su mayoría han recibido quejas o se han recibido quejas, digamos, a nivel de tránsito, que no respetan las paradas, que van contra la vía, que se van sobre la banqueta, que van sobrecargados, que tienen sonidos o ruidos estridentes, que llevan luces innecesarias. Pero por otra parte, en el aspecto de seguridad, están relacionados, según las denuncias que se han puesto en el Ministerio Público, con hechos de robos, de hurtos, incluso hay de agresiones sexuales, de secuestros, en algunos casos específicos. ¿Y en qué colabora EMETRA en ese tema? El MP nos pide más de 100, o hay más de 100 solicitudes mensuales relacionadas con líneas de investigación que ellos siguen y que en el caso de la ciudad de Guatemala, en administración del tránsito, se le provee información porque pasaron en determinada ruta en una cámara, porque vinieron y había una documentación de quién es el propietario, pero lo cambiaron en el camino y ahora es otro propietario porque el número de registro que tiene fue robado o es duplicado. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros estamos colaborando. La Fiscalía de Misco informó que el operativo Sion permitió identificar a más de 328 taxis piratas y recibir 71 denuncias relacionadas con delitos de estos vehículos. La Fiscalía, en colaboración con autoridades de tránsito y la Policía Nacional Civil, no descartan la posible participación de una banda criminal. Roger Escalante, gerente de Mixtra, señaló que las infracciones de tránsito están en aumento debido a la circulación de más de 2.500 taxis colectivos en el municipio. Escalante añadió que están intensificando los operativos, incluyendo turnos nocturnos, ya que estos vehículos tienden a incumplir más el reglamento durante la noche. La ley es bien clara, en una parte la ley no se establece por realizar ruidos estridentes, al que en algún momento se observa en la vía pública con este tipo de situaciones, nosotros los hemos multado, pero también hay algunos vehículos que no son para tal uso, en la cual realmente se desconoce si en algún momento son utilizados para este transporte colectivo. Así que es muy importante decirte a veces el énfasis al usuario, al vecino de Misco, que utilice transporte que esté debidamente identificado, porque si en algún momento sufren algún vejame, sufren algún robo, sufren alguna situación dentro de esta unidad, pueda ser debidamente identificado y nosotros poder accionar como municipalidad, como parte de la autoridad competente con respecto al tránsito y en algún momento pues también ponerlos a disposición de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Si rotativo no tiene horario establecido para poder circular en la ciudad de Misco, es un horario que ellos pues en algún momento puedan realizarlo y nosotros como autoridad de tránsito pues siempre permanecemos con los operativos nocturnos, entiéndase más día jueves, viernes y sábado, que son operativos cero tolerancia al alcohol y que en algún momento pues todo aquel que sea sorprendido es motivo de sanción y estamos hablando de una multa que sobrepasa los 5 mil quetzales para transporte de pasajeros. Si un taxi es sorprendido conduciendo en estado de obriedad, algún conductor en estado de obriedad que sea taxista, puede sobrepasarse la multa de los 5 mil, 10 mil hasta 25 mil quetzales. ¡Suscríbete al canal!